epa epa copitas como andamos buenos días buenos días aquí soy compa chiquilín les da la bienvenida a otro vídeo más nuevecito fresquecito ya se la saben ya se la saben mi gente recién salita el horno que abole pues bueno mi gente aquí vamos a empezar otro día más gracias a dios tempranito para mí porque pues apenas voy para la chamba pero está medio nublado se mira el día que está al 100 pues ayer estuvo este nublado llovió se puso bueno se puso bueno pero no más una lluvia una llovidita nada más para levantó más el calorcito pues bueno mediante aquí voy este deja voy a comprarme un cafecito ya saben para andar con todo la energía al cienón agarrar pilas y de aquí nos vamos a la chamba la llantera a darle con todo a comenzar el día así que pues bueno mi gente bienvenidos una vez más a otro vídeo pues espero que lo disfruten saluditos bendiciones y bueno aquí comenzamos bueno mi gente pues ya pedí los cafecitos así que pues ya nada más que me los den de volón ping pong y ahorita nos vamos para la llantera a echarle con todo a la chamba chula mi gente que bonito día está hoy la neta está bien fresquecito ha estado medio caliente pero está al 100 no se siente bien chido está como nubladito la mitad de sus días que cuando amanece y están un ladito es una chulada bueno pues ya con el cafecito ahorita no me vamos a despertar más bueno pues seguimos bueno mediante pues ya agarré los cafecitos miren nomás me agarré un maquillado y este es un chai tea latte con quien sabe que es un trabalenguas la neta el nombre de este siempre este se lo voy a ver a mi esposa me lo este me lo pidió así que pues bueno se lo llevo aquí de volada se lo dejo y le llevo unas unas este unas paletitas a mis niños de chocolate de panecitos son como son como unas paletas de pan tan buenas les gustan pues bueno si yo me compro algo pues también déjales llevo algo también ahí así y al fin me queda ahí de pasada así que pues bueno se los dejo y ahora sí mi gente ahora sí ahora sí nos vemos en la llantera bueno mi gente ahora sí con todo con todo pues ahí nada más tienen un carrito los chavalones así que pues bueno yo con mi cafecito comenzamos el día aquí el toni anda con todo al sinón arreglo una llantita déjate llanta dile pídele permiso chulada las camisas chau bueno lo vamos a dejar él ahí que cambie la llanta ya la cambio así que pues bueno mi gente déjame cambio de volada para ponernos a trabajar bueno pues ya el giorgino ahí se va a arreglar esa llantita así que pues bueno mi gente ya andamos listos ahora sí al sinón ya a esperar los clientes ahí está ese carro pues a ese carrito el giorgino le está arreglando la llanta de volón pimpón pues bueno mi gente se acuerdan que en el otro vídeo este me había puesto quería de hecho iba a acomodar aquí todo esto pues no pude hacerlo pero bueno ya después nos pusimos con akira watch en el último como quedó subimos rincitos de arriba que huele que huele que huele más chido más chido en gongo si o no algo bien y pues de este lado también ya se mira más lleno pues bueno está más acomadito poquito pero también ya hay huecos como aquí apenas ayer ayer vendimos las llantas que estaban aquí falta ordenarlas pues bueno el chiste es que salgan ahora sí seguimos esperando los clientes bueno miente pues ya nos vamos a poner cuatro llantas nueve citas nueve citas dos cuarenta y cinco setenta diecisiete guacha nomás que chulada al sienón al sienón ya aquí el giorgino y el toni se las quitaron de volada así que pues bueno miente vamos a darle vamos a ponernos a trabajar tenemos dos carritos a uno pues como les dije le vamos a poner las cuatro llantas nuevas el otro viene llegando le quiere arreglar una llantita a esta mira ya al sienón así que bueno 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 vamos a ponernos a trabajar y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice, cómo anda? ¿Alse no? Se anda escondiendo dice Ahora Georgino Bueno pues llegó Le vamos a poner llantitas a la A la perrona, la palomita A la 250 Ya se las acabó A la mamaluquis La del jale Esta si es para el jale Güachan las detrás Como las tenía, no? Pues ya se tardó Ya era hora Ya si saben para qué Son los carros para manejarlos, bueno, no tengo las llantas yo, ahorita me voy a lanzar por ellas de volar aquí al warehouse, lo bueno que está aquí en corto, así que pues bueno, vámonos normalmente mi gente de esa medida si la tengo, aquí la tengo en, tengo bien hartas que agarre de la Michelin, la 245, 75, 17, pero pues esa troca como es este 2500 de así o si tiene que llevar llantas LT para carga, llantas de 10 lonas, porque pues esas trocas pues aparte de que pues están pesadas, pues mi suegro la usa para este, cuando corta a este árboles o pues ahí en su compañía de landscaping, de jardinería y todo eso, pues la llena machín de hojas, de cuando corta árboles o no sé qué cosa, pues todo pues lo de la jardinería y pues esas atrás, esa troca lleva 80 libras de aire por lo mismo y como vieron, no sé si miraron que las llantas de atrás estaban más lisas que las de enfrente pues por lo mismo de que atrás por el peso, pues siempre este, se gastan mucho más pronto de atrás, por eso es bueno hacer la rotación, pero pues bueno, ya ahorita le vamos a poner las 4 nuevecitas, le vamos a poner las mismas, las que venía, bueno, la misma marca que venía con este, de fábrica, la Firestone, para que ande al cienón, que no se le ande patinando y luego ahorita como está como nublado, cuando empieza a llover, de esas lluvias que nomás moja un poquito el piso, la carretera y deja bien liso, y trayendo llantas lisas, así andas mira, patina y patina, bueno mi gente, aquí vamos con todo, con todo, por las llantitas que chulada mi gente, que chulada cuando está lloviendo, es una bendición que llueva mi gente, algo bien, pues aquí voy volando, mi gente voy volando por las llantitas, ya saben, hay que ir de volón pimpón, porque luego pues este, se junta el jale, y hay que sacar el trabajito, bueno mi gente, pues ya estamos aquí, ya venimos con las llantitas, ya las pagamos, ya nomás que no las den, cuéchen nomás como tienen aquí de llantas, algo bien, y las de nosotros, que son estas de allí, esas, chuladas, pues bueno mi gente, ya están aquí las llantitas, cuéchen nomás que chulada, algo bien con las Firestone, 245, 75, 17, pues vámonos, porque aquí ya están bien ocupados, ahorita a ver cómo salemos por aquí, ya nomás que me den chance para salir mi gente, y fuga, a poner las llantitas, vámonos. Ya llegamos aquí con todo mi gente, ya los chavalones, ya se quitaron las llantitas de la troca, aquí está este carro, quiere dos llantas de enfrente, y a esta le están arreglando la llanta, así que pues bueno, miren, vamos a ponernos a trabajar. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, pues aquí andamos con todo, con todo, echándole, echándole, ya estuvieron las primeritas llantas de la troca, cuéchenle nomás que diferencia, eh, con sus llantitas nuevecitas, nuevecitas, ahora sí, para que se vaya a quemarlas el fuego, al cienón, así que pues bueno mi gente, seguimos nosotros aquí esperando los clientes, estamos bien ocupados, vamos a sacar el jale, la otra vez le vamos a poner dos llantas usadas, así que pues bueno, hay que terminar el jalecito, y seguimos, seguimos. ¡Gracias! 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 De volón ping-pong Ya estuvo mi gente Ya acabamos con la Venn El Georgino ya nomás falta poner Esa a la troca ya estuvo Así que pues bueno Nosotros seguimos ocupaditos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cuatro parejas Es medio difícil agarrar sets Especialmente usadas Y que estén igual de parejas Está medio canijo Pero pues bueno Aquí tiene estas cuatro Así que pues bueno Vamos a darle ya El Georgino y el Tony Se andan quitando las llantas Pues bueno Vamos a ponernos a trabajar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente Pues ya estuvieron Las cuatro llantitas Montaditas Y todo al cienón Ya nomás El Georgino Aquí las está balanceando Allá el Tony Las está checando En el agüita Ya se las saben Para que se vayan Al cienón Le está dando Una buena lavadita A la llantita Para el Tony ¿Cómo están? Al cienón A bueno pariente Así que pues bueno mi gente Y ahorita se las ponemos De volada a la troca Y pues ustedes van a ver Cómo quedó Cómo cambió la troca Porque pues estas llantas Son todo terreno Las que traía Son unas Highway ¡Guáchenle! Miren Estas llantitas Son las que traía Pues siempre siempre Mi gente Las llantas les dan una vista Diferente a las trocas Así que pues bueno ¡Chéquenle cómo quedó! Bueno mi gente Pues guáchenle nomás Ya quedó la Silverado Qué chuladas sus llantitas Las BF Goodrich Ya con su almorol Ya quedaron al cienón Pues bueno mi gente Nosotros estamos aquí Súper ocupados Así que pues bueno Nos vamos a pasar a despedir Porque pues hay que sacar El jalecito Así que pues bueno Muchas gracias por habernos Acompañado una vez más Nos vemos para el siguiente video ¡Cambio fuera!